...los aspectos de manera prioritaria que estén influyendo en la inseguridad en cada uno de los municipios. Dentro de la ficha técnica pues hay aspectos generales, creo que esto nos lo vamos a saltar un poquito porque, por ejemplo, les preguntamos ahí, miren, cuánto es la población que tienen, cuantas iglesias hay, cuantas comunidades, cuáles son sus carreteras, sus vías de acceso, etc. Cada uno de los alcaldes me imagino que ya lo tiene así casi que en USB, pero en el cerebro. Entonces me imagino que va a ser fácil trasladar esta información a esta ficha. Realmente lo que queremos con esto es propiciar un cambio de actitud, porque sí hemos visto en la comisión que algunas veces llegan, otras veces no, pero para esto quiero contarles esta fábula. Había una vez un ratón mirando por un agujero en la pared y este ve a un dragero y su esposa abriendo un paquete. Sintió emoción pensando qué era lo que contenía el paquete, qué tipo de comida puede haber allí. Por fin llegó Abraham, lo dice la señora. Pero el ratoncito quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Entonces se fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina que estaba cacarateando y escarbando levantó la cabeza y le dijo, Disculpe señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica ni nada.